Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en Cartagena... ...han llegado a bordo del catamarán turístico de Cartagena... ...Puerto de Culturas, en Puerto les esperaban... ...centenares de niños preparados algunos de ellos... ...con las cartas, con los deseos que tienen... ...para esta mágica noche de reyes... ...sus majestades de Oriente recomiendan... ...a grandes y pequeños acostarse pronto esta noche. Como cada año la Navidad se cierra con el acto... ...que más ilusión despierta en el público más pequeño... ...la llegada a Cartagena de sus majestades de Oriente... ...este 2017 Melchor, Gaspar y Baltasar... ...han vuelto a llegar en barco... ...en tierra les daban la bienvenida a centenares de niños... ...que con música y animación recibían a sus majestades... ...desde el desembarco hasta su llegada a pie al Palacio Consistorial... ...han ido saludando a pequeños y mayores... ...y recogiendo cartas en las que hay... ...todo tipo de peticiones. Un libro para poner medallas de Yokai Watch... ...con un muñeco con su medalla... ...algo para la cámara de fotos... ...el cojismo donde soy luna... ...el Pokémon Sol y Luna... ...un móvil, un ordenador... ...perrito que tiene un biberón... ...y que se duerme... ...un Batman nuevo... ...le he pedido un videojuego... ...el Eagle y el Ultimate de Soudin Spa y un perro... ...la cápsula de carbonita de Lego Star Wars... ...el reloj Yokai... ...el álbum de la medalla de Yokai... ...muchos libros... ...el Cluedo... ...unas peticiones que realizan... ...a los tres Reyes Magos... ...aunque siempre hay un preferido... ...Melchor... ...Gapar... ...Baltasar... ...Melchor... ...Baltasar... ...Melchor... ...Baltasar... ...Melchor y Baltasar... ...Baltasar... ...en este recorrido... ...Sus Majestades han hecho... ...una parada en el Belén viviente... ...que representan... ...los granaderos de la Cufradía California... ...tras esa parada... ...se han desplazado... ...hasta el interior del Palacio Consistorial... ...para saludar desde el balcón... ...Los Reyes se han mostrado encantados... ...con el recibimiento que han tenido... ...por parte de los cartageneros... ...todos los niños con muchísima ilusión... ...esperando a que esta noche... ...pues le mandemos los regalos que han pedido... ...y la verdad que nosotros siempre que venimos a Cartagena... ...estamos encantados y llenos de calidez y de ilusión". Melchor este año no ha podido hablar... ...porque se ha quedado afónico... ...aunque un poco enfermo... ...sí que ha recibido junto a los otros Reyes Magos... ...a los pequeños en majestuosos sillones... ...en la plaza del Ayuntamiento. ¿Te ha portado bien? Sí. ¿Sí? ¿Has sacado buena nota? Sí. ¿Sí? ¿Ha que seguir estudiando, eh? Ya. Y esta noche acostarse tempranico... ...¿vale? Vale. Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué le has pedido a los Reyes? ¿Qué nos has pedido? ¿Muchas cosas? Cinco. ¿Cinco cosas? Madre mía, entonces te tienes que haber portado muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, pues acuéstate temprano... ...y ya verás cómo... ...toma, cómo te lo traemos. En lo que queda de día toca seguir siendo buenos... ...o por lo menos intentarlo... ...porque parece que no todos los comportamientos... ...han sido los que más gustan a los Reyes. ...casi. Bueno. Pero buena. No tanto, ¿no? Ay, Alicia, cállate. ¿Ha sido buena o no? Bueno, algunas veces su travesura, pero sí, bueno. ¿Y tú? Igual que ella, pero... Como... Sí. Lo que se puede decir, sí. Bien. Claro que sí, bueno, algunas veces más y algunas veces pierdo. Regular. Hay que portarse bien y al llegar la noche... ...preparar comida de vida para ayudar a sus majestades... ...a coger fuerzas. Galletas y leche. ¿Y tú qué le pones? Yo le pongo plátano, galletas y leche. Galletas y leche. Una cena que hay que dejar preparada con tiempo de antelación... ...porque hoy hay que acostarse pronto. Esta noche que se acuesten tempranico... ...y voy a pasar por las casas a dejar regalos y todo. Los pequeños se acostarán con el deseo de que la noche pase rápido... ...para despertar y disfrutar de la mágica Mañana de Reyes.